Se empezaron de funcionar hace años, se funcionaron para el conflicto del 81, entonces se cambiaron ahora de nueva generación, los aviones más avanzados, mucho más avanzados y más desplazados. ¿Por qué tengo misiles este? Este es un Magic II, de procedencia francesa, netamente utilizado en este avión. ¿Con misiles actuales son mucho más potentes? Más potentes y de mucha mayor resistencia y mayor alcance. ¿Este está acá? ¿Hasta una distancia de qué más o menos? Más que distancia es velocidad. ¿Este puede ser? Es que todo depende de la distancia que esté de avión a un avión. ¿Sí? Por ejemplo, este tiene una duración hasta de 4 segundos. 4 segundos a una velocidad de... ...es que se tiene son misiles de aire-tierra. Creo que son de los bombardeos. Creo que actualmente se utilizan... ¿Cuál es el nombre? Magic II. Magic II. Magic II. Desde aquí a... A ustedes muchísimas gracias por visitarnos. Gracias. Pero no... Porque si no fuera solamente un... Como lanzar una... ...una belleza... Entonces esa es lo que voy a mostrar para la producción de sal kindness y la vida. Después de aquí a esta medida de aquello hubo quello que meaning de hacerse. ¿Qué ve a la campana del anhelo? ¿ Alisonror Konopooreal. Sí. Bere a la campana del anhelo. Y el carril por la misma, este es el carril. Y el carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. Bien, muy buenos días. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. De igual manera, tenemos nuestro carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. El carril por la misma, este es el carril. y tengamos que emplearlo. En alta montaña, nosotros necesitamos de un equipo especial. Vamos a iniciar con este piolet, piolet técnico, por ser aerodinámico, por la forma como está constituido este tipo de piolet, nos permite escalar paredes de 90 grados y superiores. Nosotros ayudados de nuestros rapones de 12 puntas. Esto se denomina la escalada en 12 puntas. ¿Para qué realizamos esto? Para nosotros, en la cima o en la cumbre de este obstáculo, poder aclarar los tornillos de hielo y realizar un anclaje de ángulo de fuerza, ya sea para habilitar el avance de las tropas que vienen de nuestra regla. Guardia o para realizar el rescate de una persona herida. Así también tenemos la protección de nuestras manos, ya que una de nuestras principales herramientas son las manos. Tenemos que garantizar que nuestros soldados lleguen a las mejores condiciones de empleo. Tenemos un traje Gorotex. Este traje o este material tiene la peculiaridad, tiene la cualidad de permitir que el exceso de calor corporal que se realiza o que se produce al momento de caminar en las altas montañas o al momento de realizar algún tipo de trabajo de rescate, ese exceso de calor corporal salga de nuestro cuerpo y del traje para que nosotros no sudemos. Así también impide o neutraliza, permeabiliza al traje para que el agua, el hielo o la nieve se introduzca al interior y tomar contacto del combatiente con este elemento que a bajas temperaturas es muy nocivo para nosotros. Tenemos nuestra protección de cabeza que es un casco y tenemos nuestras gafas o antiparras, las minas que nos permiten avanzar en tiempos adversos en las altas montañas. Referente a la roca, nosotros vamos a tener y vamos o utilizamos los impostradores de sus diferentes medidas. Tenemos los Frients y tenemos las Mambas. Todo este material nosotros utilizamos para realizar anclajes en clima.